La salud, el bienestar, la medicina, la investigación, porque la salud nos importa. Nos vamos hoy en La Salud a Hospital HC Marbella y hablamos con su director de Oncología, Investigación e Innovación, especialista que es en cáncer de pulmón. Estamos hablando del doctor José Manuel Trigo. La salud. Doctor Trigo, muy buenas tardes, saludos. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Por qué el cáncer de pulmón tiene tan mala fama? ¿Es el de peor pronóstico, doctor Trigo? Bueno, es uno de los que tienen peor pronóstico, pero esto es debido fundamentalmente a que cuando se diagnostica, pues ya está en fase muy avanzada, donde es muy difícil operar, dar un tratamiento curativo y se debe a que no da síntomas precoces. Es decir, cuando ya tiene síntomas que suelen ser tos o dolor en el pecho o toser con sangre, pues son tumores que ya son demasiado grandes y ya no se puede dar un tratamiento curativo. De ahí el mal pronóstico. Y por lo que es importante, pues medidas para un diagnóstico precoz de este tipo de tumor. Doctor, lo ignoro, por eso se lo pregunto directamente, te lo pregunto. ¿Sigue siendo el cáncer de pulmón el más prevalente entre todos los tumores con los registros que tenéis? No, hoy día el más prevalente, si juntamos tanto el sexo femenino como masculino, es el cáncer de colon y luego pues el cáncer de pulmón. Y fundamentalmente en mujeres pues está aumentando mucho la prevalencia y la incidencia de cáncer de pulmón. ¿Por el tabaquismo quizás? Exactamente. Las mujeres pues son más sensibles al tabaquismo y hay un repunte del número de personas que empiezan a fumar y sobre todo ocurre en las mujeres. ¿Qué avances ha habido en los últimos años? Porque sí que se ha avanzado mucho investigando y desarrollando tratamientos contra el cáncer de pulmón. Doctor Trigo. Sí, ha habido muchos avances. Lo más importante ha sido el uso de la inmunoterapia, que son tratamientos que permiten que nuestro sistema inmune pueda atacar al tumor, reconociéndolo como algo extraño y ha sido una revolución porque tumores que se daban en pacientes y no tenían una supervivencia muy prolongada, pues ahora podemos incluso hablar de, en algunos casos, de enfermedad crónica con muchos años de supervivencia. Qué bien. ¿Cómo es la calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón en esa línea que acabas de comentar? Cada vez mejor. Te decía, otro de los tratamientos también son tratamientos dirigidos a alteraciones moleculares que tienen unos pacientes y otros no, y se dan tratamientos muy específicos. Y tanto con la inmunoterapia como con esos tratamientos específicos se consigue atacar al tumor y diferenciarlo de la célula sana, que es lo que daba los efectos secundarios. Entonces, al ser fármacos más activos, con mucho menos efectos secundarios, pues permite, en la mayoría de los casos, tener una calidad de vida óptima, hacer una vida prácticamente normal. Es decir, ha cambiado no solo la efectividad, sino también cómo se toleran. Y al tener el paciente, pues, menos síntomas y menos efectos secundarios, esto favorece la calidad de vida del paciente. Y nos alegramos por ello, doctor José Manuel Trigo, diriges el Departamento, el Área de Oncología, Investigación e Innovación de Hospital HF Marbella y además eres especialista en cáncer de pulmón. Hemos conocido más aspectos sobre esta patología. Muchísimas gracias y hasta muy pronto en La Salud, doctor. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta el próximo martes en La Salud. Cuídense.